Allanaron la propiedad en el marco de una causa que parecía menor. Numerosos secuestros, tenían handis de la policía, escuchaban, estaban en la frecuencia indicada, también tenían precisiones de las medidas preventivas. Y en ese ingreso del domicilio encontramos una cosa increíble. Por ejemplo, cuando ingresó la policía se encontró que estaban modulando, tenían tres radiofrecuencias, walkie-talkie para que me entiendan, en esas radiofrecuencias, tenían modulando la frecuencia de la policía de Tucumán. Billeteras, monederos, dinero en efectivo, hasta una placa policial que le robaron a un efectivo que había sido denunciado en 2015. Y después hemos encontrado monederos, por ejemplo, billeteras, generalmente son todas de mujeres, la mayoría, aproximadamente 20 monederos, se han encontrado como 15 DNIs y tarjetas de crédito. De los DNIs hemos estado empezando a chequear, porque esto, bueno, recién hoy la tuvimos en nuestras manos a la causa. Estamos chequeando, ya encontramos que hay 5 víctimas que han denunciado hechos de robo agravado, digamos, para que se entienda, con armas de fuego, en la vía pública, que aparentemente eran motorrebatos. Y a la vez también se han encontrado taxímetros, se han encontrado también los famosos chupetes, que son unas T con las que rompen la cerradura de los autos. Por ahora solo una mujer detenida, pero, por las características, se trataría del accionar de una verdadera banda. Ahora estamos empezando a acumular, ya se le ha pedido al Ministro Fiscal que nos permita acumular las otras causas que vamos detectando, de las cuales están relacionadas con esta, en las que hay más víctimas de robo agravado, para poder imputar como corresponde. La vivienda había sido usurpada en 2015, la estaban remodelando y los malvivientes se apoderaron de ella. Según la información de unas personas que se presentaron hoy por mostrador, efectivamente había una denuncia de usurpación de propiedad que se estaba tramitando en la Fiscalía de Instrucción de la Quinta Nominación, en la que lo denunciaban justamente las personas que está prendida en el día de la fecha, la denunciaban como usurpadora de hace tres años aproximadamente, y tengo entendido que esa causa fue requerida la elevación a juicio en contra de esta persona. Cuando llegó la policía a cargo del comisario Alfredo Díaz, los vecinos salieron a la calle para aplaudirlos. Sostuvieron que ya no podían vivir en esas condiciones de inseguridad permanente. Y han empezado a aplaudir, a salir todos los vecinos, uno, otro, otro venían, pasaban, tocaban bocina, y a mí me han preguntado, y bueno, a mí me robaban el agua, me roban todo, me han roto toda la cocina, los azulejos, todo, 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 y no se podía salir porque ella preguntaba si de mi casa se veía para la casa de ella. Y mi casa está todo cerrado, todo cerrado, y bueno, y los vecinos después que se han ido, se alargó la tormenta y se han ido los policías, pues era porque la lluvia era inmensa, y bueno, han quedado los policías ahí.